te quieres quedar ahí ella es tuya porque estoy explícate siempre estoy aquí o porque tú siempre has estado ahí por eso tú te sientes que es tuya tú sabes que mi señor jesucristo la compró a precio de sangre y eso qué significa para ti qué significa para ti que la compró a precio de sangre tienes alguna justificación tienes una justificación y entonces qué es lo que no entiendes eres de alto rango y tú sabes bien la palabra de dios tú la conoces muy bien mejor que los pastores mejor que muchos bien y tú sabes que lo que tienes que hacer y entonces qué es lo que tienes que hacer habla caro raro te tienes que ir con todo tu reino sabes que tu tiempo en ella se acabó fuera con todo tu reino de lleno de jesús no dejas nada en esta hija de dios nada todo lo recoges y empacas todo de ahí eres causante de algún daño físico en ella qué le estás causando qué le estás causando en lo físico a ella bajo autoestima bajo autoestima eso está en tu reino no bien recoges y empacas todo de ahí fuera de ahí fuera ella queda libre y sana nada yo